Rodamientos Bulnes Rodamientos Bulnes es una empresa familiar de Sevilla que comenzó su actividad en 1971 como empresa distribuidora de rodamientos y otros componentes de transmisión de potencia. Actualmente diseña, fabrica y distribuye rodamientos para la industria en general y sobre todo para la industria de energías renovables. Dedica el 60% de su producción a los mercados internacionales donde tiene presencia desde 2008. Entre sus destinos prioritarios están Estados Unidos, México, África, Emiratos Árabes, Turquía y Chile. En cuanto a los nichos de mercado más importantes que hemos detectado, que llevamos trabajando ya con ellos en los últimos 10 años, están entre Estados Unidos, entre Canadá, Norte de África, Sudáfrica y Middle East, con entornos y con la parte de Sudamérica que ha empezado un flujo en los últimos 4 años también. Rodamientos Bulnes facturó 11 millones y medio de euros en 2015. La empresa trabaja con agentes colaboradores y ya han empezado con implantaciones en Estados Unidos o Perú. Ha desarrollado una nueva web bajo la marca Bulnes MBA enfocada a los mercados exteriores que cuenta con versiones en inglés, francés, portugués y español. Enrodamientos Bulnes son acérrimos defensores del crecimiento internacional. El secreto al final en el que podríamos resumir de por qué hemos tenido ese éxito, esa estación más bien fuera de nuestro entorno natural, ha sido precisamente porque lo que hemos llevado ha sido un conocimiento muy técnico del producto. Es decir, no hacíamos lo que el cliente nos decía, sino intentábamos entablar una conversación de tú a tú con ellos para decirles que queremos que esta es la solución realmente que estás buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!